Al realizar inspecciones por ultrasonidos en activos eléctricos o mecánicos, a veces es necesario utilizar grabación y análisis de sonido para un diagnóstico más preciso. Los instrumentos como el UltraProb 10.000 y el UltraProb 15.000 tienen la funcionalidad de grabación de audio. Guarde el archivo de sonido en la tarjeta SD, transfíralo a un ordenador y análícelo con el software Spectralizer. Es especialmente útil para diagnosticar fallos eléctricos, así como problemas con rodamientos de baja velocidad. El software también incluye una calculadora de fallo de rodamientos que puede estimar el tipo de fallo en un rodamiento. El Spectralizer se puede descargar de forma gratuita desde el sitio web de UE Systems. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!